Perdóname tú mi vida, se ve muy bien que te caí de daño Aunque parezca mentira, yo nunca estuve enamorado Siempre me gusta ser libre, yo no sé vivirá tanto Perdóname tú mi vida, se ve muy bien que te caí de daño Es un querer Ay, 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 yo quiero ver un serio Ay, 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 yo quiero ver un serio Ay, 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 hasta que el mundo acabe Ay, 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 yo quiero mi amor Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los gitanos de la línea, la pena ya están llorando Porque los mozos del cuadro están engatillando Los gitanos de la línea, la pena ya están llorando Los gitanos de la línea, la pena ya están llorando La cara de Belichick Los gitanos de la línea, la pena ya están llorando Los gitanos de la línea, la pena ya están llorando Los gitanos de la línea, la pena ya están llorando Sí, 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 me voy para abajo Sí, 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 me voy para mí Mírala, la pena ya están llorando ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Ale! 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 ¡Gracias! 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 Quiero mi barquilla Es para irme En su ganador Y que me llame de los niños Hay de los labios que yo más quiero Ella será mi primera y yo seré su marinero Pati, pati, pati 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 Pati, pati Una cristana del reino de Martí Y en el otro perdido ya morí En el otro perdido Y se lo hizo a novio de Roma Pero de verdad que la laguita Te dice que no me duele más Pero de verdad que la laguita Te dice que no me duele más Que tú pareja Tal vez hay poco la laguita Él ya está Tiene la laguita Y la laguita Él ya está María, tu María, tu María Ay, ¿a quién le cantaré a yo? 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 Ay, yo le canto mil señores Me toco la obligación Yo le canto ya en mi serio Ay, yo le canto ya en mi serio Ay, yo le canto ya en mi serio Ay, ¿por qué sin el abuelo? Ay, yo le canto ya en mi serio 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 Como el aire, como el aire, como el aire de su abanico. Y digo otra música Me llamo a mi ancha y se levanta Con alma mía en la mano Coy me llama Diciéndome mil veces Que yo la perdone No la puedo perdoner La vista como un hombre Ya no hay Ya no hay lo que ha vivido Ya no hay Ya no hay lo que ha vivido Ya no hay Ya no hay lo que ha vivido Ya no hay Ya no hay lo que ha vivido Ya no hay Ya no hay lo que ha vivido Vamos a bailar, vamos a bailar para vivir Me doy con mi gente Llorando porque te quiero Que algún día cambias, ya sabes mi paladero Tengo que enajarme de tu vida Porque no si me acuerdo, no me gusta tu manera Tengo que enajarte de tu vida Porque no si me acuerdo, no me gusta tu vida Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar No, 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 no Tengo un amor Que sueño todos los días Le pido a Dios Le queremos Que ese amor me lo consiga Tengo un amor Que sueño todos los días Como un paladar de Joey En una casa En un invierno A ver mi barrio Cuando yo la conocí Todos juntos en el lecho Tengo un amor Tengo un amor Tengo un amor Tengo un amor